Elvira Sequeira pide la libertad de sus hermanos José Sequeira y Ángel de Jesús Sequeira, acusados de varios delitos fabricados por la Fiscalía desde hace 10 meses, según la familia. Bueno, es verdad, nosotros como hermanos de los presos políticos, los hermanos Sequeira, nosotros pedimos por ellos su libertad, ellos son inocentes, ellos eran trabajadores y nosotros sabemos muy bien que por lo que ellos los acusan, ellos son inocentes, ellos no son ningunos narcotraficantes, nada de eso. Nosotros como familia pedimos justicia, primero eran 65 presos políticos y ahora hay más de 105 presos políticos que hay, ya es suficiente los asedios que están haciendo. Nosotros pedimos libertad para todos ellos, ellos no comen muy bien y nosotros como familiares pedimos justicia por ellos, porque realmente el dolor que nos han dado a nosotros como familia, solo los familiares sienten ese dolor, otros comen bien, otros están pidiendo elecciones y no es así, nosotros pedimos la libertad de todos los presos políticos. Sequeira afirma que sus hermanos están muy enfermos a raíz del encierro. Nos han tratado a veces muy bien y a veces muy mal, pero nosotros como familiares dijimos, todo en la vida se halla de cualquier manera, pero nosotros lo que pedimos es la libertad de ellos. Ellos han estado muy enfermos, uno de mis hermanos ha estado con calentura allá adentro y se les ha estado bajando la presión a él. Y nosotros pedimos que por favor los atiendan bien con amor, que no los atiendan con payasada, que ellos necesitan atención médica, también son seres humanos ellos allá adentro, como todos, hoy por ellos y mañana por nosotros. Para Noticias 12, Castalia Zapata.